Nos encontramos aquí en este altar de la patria, donde justamente consideramos como para grandes patriotas a los locutores sanguaneros que han dejado un legado en nuestra sociedad. Y hoy iniciamos una semana de compartir con esa alegría, con ese sentimiento, con ese amor que siempre impregnaron nuestros hoy ausentes físicamente pero espiritualmente en el corazón de la sociedad sanguana. Queremos que el colega Fabio Montes Teoca, en nombre de esta filial del Círculo de Locutores Dominicanos, en nombre de todos, diga algunas palabras en esta celebración. Muchas gracias. ¿Y qué más? Es rendir tributo a la patria. ¿Y qué más? Que nosotros que somos defensores de las causas mejores, estar aquí precisamente, donde el mártir que decimos de San Juan Sánchez, que identifica a nosotros, aunque él no haya nacido aquí, pero sí es de nosotros. Y para nosotros es un honor que el locutor, defensor de la patria, la voz de la patria, esté aquí hoy, diciendo presente en esta semana tan importante para nosotros. Como también venir a visitar, como lo vamos a hacer, la tumba de otros, de nosotros los grandes, que es Manolo Cabral, que tampoco podemos olvidarlo jamás. Como muchos otros, que han habido y que fueron ya referidos. Y yo quiero aquí robarme un minuto también para hacer una reverencia en esta parte patriótica de un hombre que fue patria en los locutores, don Elías Terrero también. Y agradecer por todo esto a todos, al pueblo y a la gente, sobre todo, que tengamos este momento para enaltecer, cuidar en momentos como estos, donde estamos enfrentando situaciones que, aunque no la estamos viendo así, la situación de Haití, tiene que llamarnos la atención. Y sobre todo, cuando estamos aquí, con este hombre, cuando lo dijo, que pasaba por allí porque no podía hacerlo por otro lugar. Y que gracias, y seguimos en una semana patriótica y en una semana de los locutores. Señores, también queremos aprovechar para honrar con la visita a este Camposanto, a los demás colegas, pero sobre todo a un ícono de la radio, el primer hombre que habló por un micrófono en San Juan, el primer carnet de locutor, Rafael Duvaldías Peque. Nosotros, nos llena de orgullo ser primero su sangre, su pariente, pero más orgullo nos llena de que él esté en la casa de Dios, en la emisora, en la frecuencia del Papa Dios, junto a Edgar Román Ramírez, junto a Manolo Cabral, junto a Yossi Fernández, junto a Hilario Batista, junto a Gerinelo Calderón, junto a Yossi, junto a Gustavo Pérez, y otros colegas que con mucha dignidad nos representaron y usaron uso de los micrófonos en esta sociedad. Gracias del alma, bendiciones. Amén.